Che Wichu, los invito a disfrutar el mejor ceviche de Pichagua, doctor. ¿Te has visto bueno? Buenísimo, reconozcamos aquí en la avenida oriental, a la media cuadra del colegio, del Instituto Nacional Zucuba. Lo recomiendo, amiga. Lo recomiendo, buenísimo. Pruébelo, pruébelo, pruébelo ahí del gusto bueno. Pruebe el mejor ceviche aquí. Mejor. Estamos ubicados aquí en Zucuba. Mi gente de Zucuba, los invito a disfrutar el mejor ceviche de Sazón Colombo. ¡Que Dios te ha el padre! ¡Que Dios te ha el padre! ¡Que Dios te ha el padre!